Durante el 2021 trabajamos día y noche para cumplir con nuestra labor de mantener segura a la Ciudad de México y sus habitantes. Ante las adversidades de la pandemia, con la frente en alto, trabajamos los 365 días del año para reducir los índices delictivos y sacar de las calles a los generadores de violencia en la capital. En la SSC agradecemos y reconocemos el esfuerzo de nuestros compañeros, que con esencia de guerreros arriesgaron su vida para proteger a la ciudadanía en todo momento. Este 2022 continuaremos trabajando en torno a nuestra Estrategia Integral de Seguridad, con la finalidad de ser el mejor cuerpo policial del país. Estaremos preparándonos profesionalmente para trabajar de la mano con nuestros ciudadanos, reafirmando nuestro compromiso de crear juntos una ciudad seguridad segura. Gloria, triunfo y libertad. Somos SSC, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.